Ferne con coca, fresco y batata, flan con dulce y crema y bife con vernez, combinaciones perfectas sin asal. Arrancamos con el bife, si no viste los tips para mejor bife, corta y anda a verlo ya. Con el bife ya listo, lo dejamos descansar y vamos haciendo la vernez, esta es una prima segunda de la salsa holandesa, que viene de Francia, pero es un clásico en Dinamarca, te la ponen hasta en la sopa. Con la combinación de vinagre y las especias, vamos a hacer el corazón de nuestra salsa, su esencia. Y con la manteca clarificada, vamos a emulsionar los huevos para lograr esa cremosidad característica de esta delicia. Ojo, ojo y recontra ojo en este momento, acá es donde la cagamos y tenemos que arrancar todo de nuevo. Anda tocando la olla para que solo se entibie y sacala del fuego, seguís batiendo, volvés al fuego cuando son frías y así repitiendo hasta obtener una textura similar a un zambayón. Anda haciéndote la idea que hay que batir un rato, eh, cambiar de mano, te ayudan a ayudar al vecino, a tu amigo o de ultima hace un poquito de trampa y usar la mini pinder. Vamos con el último toque de estragón fresco y lista esta salsita para nuestra carne. Echale, echale, echale más, echale todo. Extra tip, hacete unas papas y sentate a disfrutar de tu festín.